Entonces vamos a empezar la grabación. Bueno, muy buenas tardes a quienes nos estén viendo desde ahora porque empezamos la grabación. Ya llevamos diez minutitos, donde hay más o menos, somos 13 personas conectadas y nos estábamos presentando. Somos un variopinto de grupos de personas, algunas de Latinoamérica, hay por ahí alguna persona de Argentina, algunas de Chile, La Serena, por ahí Santiago, hay otra persona de Venezuela, otra de Bogotá, en Colombia, si no me equivoco, debe haber otro lugar, a lo mejor creo que había alguien de México, Ana Cristina, si no me equivoco. Y después algunas personas que estamos aquí en la península, básicamente en Madrid, por ahí en Valencia, en Salamanca. Y la idea de hoy día es iniciar este proceso y más que iniciarlo, aclarar algunas dudas, preguntas que tengan de este proceso que hemos lanzado al interior de TG Redes, que es la primera vez que lo lanzamos como un proceso largo de poder transferir la metodología TG Redes, de poder compartir también las metodologías, aprendizaje y experiencia que todas tienen. Y ya les hemos contado por ahí en algunos mensajes, y ya vamos a hablar más en profundidad, que este es un viaje, va a ser un viaje con diferentes estaciones, un viaje caórdico también, la idea es vivir entre el caos y un poco en el orden, nosotros les vamos a dar un poquito de orden, pero también la idea es navegar, que nos atrabamos a navegar, a experimentar, también a cuidarnos, a aprender de los unos y de los otros, y eso no puede ser algo estático. Entonces, les quería proponer lo siguiente, ya nos hemos presentado, ya más o menos sabemos dónde estamos, de dónde somos, pero antes de ir a responder o darles un pliego de qué es lo que es la escuela TG Redes, porque hay varios mensajes y documentos, la idea sobre todo es centrar la conversación en el último documento que ustedes tienen, que es la matriz de trabajo, pero antes de yo ponerme a hablar o aclarar cosas, me gustaría qué preguntas tenemos, qué dudas tenemos, qué nos llama la atención, qué no nos llama la atención, etcétera, como para orientar también por dónde vamos a llevar la conversación. También sería interesante que planteemos cuáles son los intereses que tenemos, porque también eso nos guía un poco para poder comentar, oye, esto va por ahí, o este camino, o no va por acá, ¿vale? No es necesario que todo el mundo comente, sino los que tienen a lo mejor sus preguntas, etcétera. También tenemos un chat acá, ¿vale? Si alguien quiere, si alguien habla y se le ocurre alguna pregunta, alguna observación, también la podemos hacer por ahí, ¿vale? Porque si quieren abrimos un poquito conversación, y después yo ya ordeno caórdicamente algunas de las ideas o temas que están planteados en el documento. El documento no es estático, porque también lo que conversemos acá puede que ajustemos cosas, planteamientos que ustedes también hagan. La idea es que este viaje sea en conjunto, ¿vale? Contarles por último, antes de iniciar esas preguntas o esos comentarios a ustedes, que sean preinscritos 52 personas. En el chat más o menos habemos 20 algo, 20, no sé, 23, 24, 25, la mitad. Y el proceso, la idea es hacerlo entre 10 a 15 personas, mínimo 10, máximo 15. Porque ese número ya lo vamos a conversar y lo vamos a descubrir, ¿vale? Entonces, preguntas, comentarios, si alguien quiere hacerlo, tome el micro y ya está, ¿vale? Simplemente nos autorregulamos así. Hola, bueno, siempre, yo dejé algo, una pregunta en el chat, siempre yo con mis preguntas, Cristian, pero creo que sería una buena pregunta para comenzar. Es que, ¿qué nos convoca, o cuál es el tema central que nos convoca a nosotros en términos profesionales o personales en realizar esta escuela? O este aprendizaje, digamos? Creo que sería una buena reflexión como para comenzar. No sé qué te parece, no sé qué les parece, o quieren ver algo más específico. ¿El silencio no es malo? No, ok. Es más una pregunta hacia nosotros, ok. Yo, bueno, lo que decía inicialmente, a mí lo que más me convoca es el dominar, dominar una metodología que siento que es muy poderosa para generar comunidades de aprendizaje. No sé, me imagino que en todos los países es igual, aquí en Venezuela está pasando, que estamos necesitando espacios donde encontrarnos para generar espacios de contención alrededor de los temas o de los intereses de las personas. En el caso de emprendedores, pues, la realidad económica de Venezuela es bastante dura. Entonces, reunirse para generar alternativas, soluciones, generar productos que solucionen esos problemas. Siento que la metodología de estas redes es muy poderosa para articular y lograr generar ese conocimiento que tiene el colectivo, ¿no? Y sacarlo, y convertirlo. Como les decía, uso las tecnologías más sencillas. Siento, por ejemplo, el... No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero hay uno que yo veo las figuras, veo la teoría, veo las figuras y digo, Dios mío, ¿cómo yo estoy...? La teoría y la coloco en eso que está pasando... ...es muy grave por eso, ¿no? Entonces, uno de los que me tiene aquí es esto, ¿no? La metodología... ...es un secreto para nadie que está requiriendo en muchas áreas. Eso es lo que me tiene aquí, eso es lo que me convoca. Vale. Marinel, se cortó un poquito, estaba entrecortado, pero creo que te entendimos las ideas centrales, ¿vale? Sí, sí, lástima, pero bueno. No, no, pero se entendió. Vale. Pues yo, sumándome a lo que decía Marinel, también tengo interés en conectarme con esa red de personas que está con este foco, ¿no? También de compartir metodologías, de compartir procedimientos y de compartir intereses en cómo generar y gestionar comunidades, cómo trabajar mejor de manera colaborativa, etc. Por ahí me está diciendo Joana, si hacemos una bitácora de esto, y yo decía, bueno, podemos usar el mismo documento, lo voy a compartir por ahí, ¿vale? Si quieres, Joana, al final del documento podemos poner anexo, reunión, y podemos ir tomando nota ahí. Quienes lo tengan y quieran ir colocando preguntas o notas, como las que estamos anotando acá, lo podemos ir cortando y pegando, ¿vale? Esto es importante en este curso, vamos a ser muy digitales, pero digitales en herramientas que ya comúnmente se utilizan. Hay personas que los utilizan menos, otras más, pero vamos a navegar también en la parte de herramientas digitales colaborativas. Generalmente, el mundo de aplicaciones de Google, ¿vale? Básicamente, Drive, Google, Drive, la documentación o la ofimática de Google nos ayudan un montón, ¿vale? Menos restrictiva que otra, aunque esté en el marco de Google que ya es bastante restrictivo, pero bueno. ¿Alguien más que quiera comentar? Gracias, Celia. Pues, por introducir otro punto de vista, bueno, mi situación es diferente a la de Venezuela. Yo creo que principalmente mi interés aquí venía por un contexto muy diferente, que sería más el del entreprendimiento. de cómo desde dentro de ciertas empresas, el implantar cierto tipo de metodologías puede ayudar a lo que es el día a día, porque al menos la gran cantidad de empresas que yo he visto tienen muchos problemas de colaboración en red y de entendimiento entre ellos mismos, entonces se puede replantear las maneras de trabajar dentro de nosotros mismos. Bueno, luego, oye, por supuesto, pues entrar en una comunidad que tenga este tipo de interés siempre es apasionante, porque uno se cree que es la única persona que tiene esta inquietud hasta que de repente se abre una ventana y te das cuenta de que hay una muchedumbre detrás. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Bueno, la idea de ir compartiendo, si alguien quiere tomar la palabra me lo dice simplemente, ¿vale? O la toma y habla, no pasa nada. La idea de ir compartiendo, como decía Roxana también con la pregunta, ¿cuál es el tema central que nos convoca? ¿Cuáles son los temas que nos inspiran? Es porque también la idea del curso que sean, entre más variopintos sean las personas, en términos de la experiencia, las prácticas, de dónde vienen, dónde trabajan, más rico va a ser este proceso, ¿vale? Va a ser mucho más nutritivo. ¿Por qué? Porque en general TCR es una buena plataforma, como si fuera una especie de sistema operativo, para poder entender las organizaciones. No solamente las organizaciones que intentamos que sean más horizontales, más colaborativas, sino que también las organizaciones que son más jerárquicas. La idea cuando vemos las organizaciones como sistema, hablamos de sistema de actividad humana, donde las conversaciones, las personas hacen que se genere una red, entre comillas, conversacional, que le da vida a la organización, ¿vale? Estos días con varias personas he conversado de eso, hemos hablado de eso, que el lenguaje genera mundo, y nuestras organizaciones en general son sistemas, a lo mejor a alguien le va a notar raro que diga esto, son sistemas imaginarios que los llevamos a paradigma, que de alguna manera nos generan realidad. ¿A qué voy con esto? Que a través del lenguaje nosotros generamos mundos, mundos imaginarios que los vamos concretando y que los vamos institucionalizando. A veces creemos que las organizaciones son instituciones rígidas y no están así. En realidad las organizaciones son mallas de redes conversacionales que pueden ponerle una forma jerárquica o más horizontal. Entonces, eso va a ser la base, eso es como un sistema operativo que va a ser muy complementario a muchas otras metodologías o saberes que ustedes tienen, como la sociocracia, la holocracia, por hablar de modelos de sistemas más horizontales. La sociocracia y la holocracia son buenos moldes para poder instaurar conversaciones o colocar esquemas conversacionales más horizontales. Como también herramientas que podemos traer, otras metodologías como la teoría U, herramientas del design thinking, el agilismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto no es único, sino que al final es complementario y va a complementar todo lo que sabemos nosotros y lo traemos aquí. Hay personas, como decía Laura, que le interesa el emprendimiento. A Analia, temas como coordinar, articular comunidad o espacios de conversación más abiertos con la ciudadanía, etcétera. Celia también nos planteaba lo mismo, conociendo a Giovanna y algunas personas que conozco aquí también que trabajan en el territorio. Otras personas como va al interior de la organización. Lo que nos va a dar la base de lo que vamos a desarrollar es tener una base, tener una metodología o un sistema operativo que nos permita entender las organizaciones. Y segundo, atrevernos a navegar en otros esquemas de trabajo organizacional. Ya el hecho que nosotros les digamos que esto va a ser un viaje caórdico implica tratar de colocarnos en otros espacios, porque generalmente vivimos establecidos ciertos esquemas que son bastante rígidos. Y esos espacios rígidos son los que no nos dejan movernos a veces a desarrollar instancias de colaboración con otros actores y otras personas. Por lo tanto, también el curso va a ser muy práctico. Por eso les planteamos esto de que de repente tengan que ustedes ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Si quieren, no sé si hay algún otro comentario, si no ya entramos como a explicar un poquito la estructura del curso, lo que hay que hacer de aquí al grupo que vaya a desarrollar la escuela, el trabajo previo que tiene que hacer y la idea de lo que presenta en términos de estructura de trabajo, etc. No sé si hay alguna pregunta o comentario antes de entrar. Vale. Si no, ya ya entro a comentarle. Yo quiero hacer una pura acotación pequeña. Sí, Roxana. Como yo puse la pregunta para responderla. Sí. Ya. Mira, el tema central que me convoca a mí, bueno, el desafío, porque es un desafío, de poder realizar en la práctica este trabajo colaborativo entre nosotros, ¿no es cierto?, que es avanzar en esto que tú planteas de lo que agórdico, de aprender a trabajar en esta flexibilidad con personas que no nos conocemos, ¿no es cierto?, que pasa así afuera en el mundo. Entonces, eso me convoca como tema central de vivir la experiencia con los desafíos que conlleva. Pero por otro lado también, profundamente, me llama esto de generar comunidad, de compartir experiencias, de hacer este espacio de contención entre nosotros, digamos, como estamos, que tenemos que salir al mundo, a salir con estas metodologías colaborativas innovadoras, diferentes, de cambio de paradigmas. Entonces, también, ese proceso de acompañamiento, creo que es muy valioso e importante, que también para el trabajo colaborativo, se trabaja desde el LER, que está en la metodología tejerra, que a mí me ha hecho mucho sentido. Entonces, también, que sea un espacio para nosotros, para aprender, pero también para nosotros mismos, de que sea satisfactorio irlo realizando. Eso también creo que es una nueva mirada, que no parte tanto de la exigencia, sino que ir experimentando esto de una forma un poco más amable. Así que esas dos cosas me gustaría, me gustaría ir aprendiendo, irnos conociendo, y también irnos acompañando ante las dificultades que podamos tener entre nosotros, para coordinarnos, y rescatando siempre, poniendo esto de lo afectivo que hemos propuesto en otros espacios, como salir desde allí. Eso. Eso solamente. Gracias. Gracias, Roxana. Se han unido hace poquito, John, ¿vale? Si no me equivoco, John es de Colombia, y Elena, si no me equivoco, Elena debe ser nuestra Elena de Uruguay. Simplemente contarles que estamos haciendo una pequeña introducción, estamos preguntando sobre quién nos convoca, preguntas que teníamos, y ahora vamos a entrar un poquito a contar la estructura del curso, ¿vale? Cualquier cosa, Elena y John, si quieren comentar, estamos con micro abierto, tomar la mano, y simplemente decir, yo quiero hablar. ¿Vale? Bueno, a ver, voy a ir comentando cosas del curso, voy a compartir la pantalla del ordenador, no sé si se ve, comentarle que el curso se encuentra en una página que se llama escuela.tgred.net y este curso, la escuela tiene como dos formatos, un formato abierto que cualquiera lo podría hacer, autogestionada, y este formato especial que vamos a aplicar, o esta edición especial que vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces la escuela se podría seguir en cualquiera de los dos formatos. Obviamente que la edición especial va a haber un acompañamiento, un seguimiento, tenemos fecha, tiene un planteamiento distinto, ¿vale? Nosotros para esta edición especial la hemos marcado el 2020, no tiene una fecha de término precisa ahora, porque la idea también es que eso lo conversemos y que sea el grupo que también plantea un poco el itinerario de los tiempos, más allá también que nosotros le hemos dado algunas horquillas de momentos o de fechas, el proceso tiene tres estaciones. Otro tema, cerramos el formulario de preinscripción, estuvo básicamente una semana abierto, y lo mismo vamos a hacer con el link al grupo de WhatsApp, que va a ser el espacio de conversación por lo menos con los preinscritos, hasta que ya solventemos quiénes son los que siguen, y si es que seguimos, porque también puede que la escuela termine en un par de reuniones, de conocernos, porque necesitamos que un grupo lo proponga, ¿vale? Entonces, la escuela tiene tres estaciones, la primera estación habla de la metodología TG-redes, y en realidad la primera estación tiene siete grandes momentos donde nos vamos a juntar, y que se ordenan básicamente en siete cápsulas que tenemos de un curso online, donde las cinco centrales, en realidad la cápsula uno y las siete son de inicio y cierre, y en realidad las cinco temas centrales tienen que ver con cinco secciones que tienen libros TG-redes. En el fondo lo que vamos a hacer en esta primera estación, por un lado es revisar a fondo el libro TG-redes, van a tener de apoyo el curso online de TG-redes, pero también la idea es que vayamos conversando en unos espacios que hemos tenido este año y en años anteriores que son las charlas TG-redes, que la idea es que tengamos un invitado para conversar sobre uno de los temas que estemos desarrollando en esas semanas de trabajo, por ejemplo si estamos desarrollando el tema del CLEGE o las relaciones humanas en las organizaciones, tendremos un invitado o una invitada, la idea después de ese invitado es hacer preguntas, etc., y después quedarnos para conversar nosotros. También esas siete cápsulas implica siete momentos donde nos vamos a juntar en esta primera estación, ¿vale? Y la idea también es que vayamos conversando a través del chat, hay un chat en Telegram, que la idea es que también vayamos proponiendo contenido, no solamente desde TG-redes, sino que también ustedes los propongan para ir conversando, viendo experiencias, etc., etc. Por lo tanto, esta primera estación lo que junta son cuatro temas que ya en TG-redes están funcionando, que es el chat, las charlas, el libro y el curso online, ¿vale? No estamos desarrollando nada nuevo, sino que simplemente lo que estamos haciendo en esta primera estación es poner esto en conjunto, ¿vale? En un sistema que hasta ahora lo hemos venido desarrollando, funciona bastante bien, pero ahora lo queremos hacer acompañado, ¿vale? Esa sería la primera estación. La segunda estación, la primera estación es completamente online y la segunda estación es híbrida y aquí se nos genera el primer reto. Al ser híbrida tenemos que trabajar de alguna manera una cierta parte online, pero también se habla de un encuentro presencial. Nosotros, los encuentros presenciales de TG-redes o los grandes talleres de TG-redes se han llamado los circos TG-redes que hace un tiempo atrás los dejamos de hacer, son centros itinerantes de redes colaborativas donde ponemos en contexto casi en una semana de trabajo todos los talleres, los aprendizajes, herramientas, tecnologías sociales, contenido, etcétera, que trabajamos. Obviamente, que al trabajarlos previamente en formato online vamos a venir un poquito más masticados esos contenidos, pero no es lo mismo en la experiencia presencial. Si alguno de ustedes seguramente ha participado en algún taller de TG-redes o workshop, tendrá en cuenta de que hay mucha lúdica detrás que tratamos siempre de poner el cuerpo como eje central y a las personas en el contexto del aprendizaje. que no es un aprendizaje unidireccional ni con un powerpoint, sino que hay mucho trabajo detrás en términos de traer conceptos, aplicarles lúdicas o también de herramientas que nos ayuden a aprender un poquito, a generar espacios de colaboración, etcétera. Y aquí el gran reto es que también vamos a tener que poner en énfasis cuatro elementos que forman este sistema que le hemos llamado segunda estación o articulación colaborativa. Por un lado, nos meteremos en la guía logística de TG-redes. Todos los procesos, hoy día alguien, por ejemplo, me preguntaba, siempre a veces me llegan preguntas o compartimos por ahí, oye, me toca facilitar tal. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en TG-redes hay una escuela en torno a los procesos de facilitación, nunca hemos querido hacer un curso de facilitación como tal porque no es nuestro rol, pero sí que hay una práctica, hay una metodología desarrollada desde la lógica de la facilitación y hay una guía logística como también una guía articulación que se está reescribiendo en este momento, ¿vale? Porque hay talleres nuevos que se han agregado, herramientas, y hemos, en el fondo, esta guía existe, pero se le está haciendo un upgrade bastante profundo, ¿vale? Va en un tercio en este momento, pero pronto va a estar. También el uso de tecnologías sociales que están todas liberadas, pero no es lo mismo tenerlas impresas, ocuparlas, utilizarlas, etcétera. Impresas, entre comillas, porque alguien podría dibujarlas a mano. Durante mucho tiempo en TG-redes íbamos dibujando por ahí muchas de las cosas que teníamos. Y por último, desarrollar el circo TG-redes que en el fondo es el grupo de workshop que también está liberado. Todos estos materiales, los anteriores, la primera estación, la segunda estación, están todos liberados, están en la web, pero otra cosa es tenerlos ahí colgados y que alguien los baje y otra cosa aprenderlos a utilizar. Y eso es lo que queremos hacer. Y aquí hay un gran reto de que las personas que van a participar del curso, la idea es que coorganicen este circo TG-redes. Nosotros de TG-redes vamos a poner los contenidos, pero la idea es que el grupo organice todo, como lo que estamos haciendo con los mini-labs y los labs. Desde atrás empezamos a organizar, no es que hagamos una convocatoria, tenemos un curso y las personas se inscriben, sino que con un grupo de personas empezamos a determinar dónde vamos a hacer algo, de qué manera, cuánto vamos a cobrar, nos conseguimos los espacios gratuitamente, lo que cobramos básicamente para cubrir los costos de logística y la idea es que no haya un interés económico hacia TG-redes, sino el interés económico del grupo que quiera hacer el proceso. Entonces, ¿por qué 10 a 15 personas? Aquí viene una de las razones. Aparte de que 10 y 15 personas, 10 mínimo y 15 personas es un número adecuado para hacer un trabajo con un grupo, la idea también es que el grupo pueda invitar a otras 15 personas o un número igual al que empieza la segunda fase. Con la idea de que esas personas que ustedes inviten les puedan cobrar, más, menos, ustedes verán, con la idea de abaratar los costos del curso. Con ese dinero se podría pagar la primera fase, pero también pagar los costos de la logística que significa esto. Ahora, también aquí hay un desafío. Ustedes han visto que hay gente de Chile, Argentina, México, Colombia, de aquí de España, por decirlo menos, y las personas vamos a tener que elegir un lugar donde vamos a hacer esto. Lo cual nos genera ya un pequeño desafío en que vamos a tener que ver cómo se gestiona eso desde el punto de vista económico. La idea es que el curso, y este es un pequeño dato, no lo fijemos tanto en lo económico sino en la manera de participar. Cuando hemos hablado de colocar un valor económico en la primera etapa, en la segunda etapa, también tiene que ver con la gestión del curso. ¿Vale? Bueno, y la tercera estación, la idea es que la primera y la segunda estación se hagan durante el 2020, y la tercera estación, la idea es que ya lo desarrollen las personas como modelo de práctica, y la idea es que tengan por lo menos tres años para desarrollarlo, ya sea que desarrollen un mini lab de TGRD directamente, no que lo hagamos de TGRD, sino que significa un mini lab desarrollar un taller autogestionado donde apliquen algunos de los conocimientos o prácticas que atendieron en TGRD. Por ejemplo, no sé, creo que Elena está aquí, estamos desarrollando, hemos hecho ya dos mini lab, uno en Madrid y otro en Valparaíso en Chile, otro en Madrid y en España, y ahora estamos organizando uno en Buenos Aires en Argentina para el mes de febrero. Obviamente que eso lo proponemos desde TGRD, pero la idea es que las personas que han pasado por el curso, que han pasado por la primera y la segunda estación, lo desarrollen ellos mismos, obviamente con el apoyo del equipo, etcétera, lo desarrollen en equipo, individualmente, como quieran, pero la idea es que pongan en práctica los TGRD. Y también, esto, la idea es que cada dos años estamos proponiendo hacer, ya estamos en conversación, estamos trabajando con un equipo a hacer un TGRD Lab o participar de un TGRD Lab. El primer TGRD Lab lo hicimos el año pasado en Barcelona, el próximo va a ser en Chile. Los mini lab y los TGRD Lab se parecen, pero son distintos. Los mini lab, lo que ponemos de manifiesto es conectar, juntar personas, pero lo centramos en el uso de la herramienta TGRD. En cambio, el TGRD Lab también implica conectar personas, juntarnos, pero lo centramos en retos organizacionales donde las personas que estamos ahí no centramos en las soluciones en TGRD, sino en la mejor solución que encontremos de acuerdo a las prácticas, experiencias y conocimientos que tenemos las personas que nos juntamos. Eso sería grande rasgo del curso. Antes de meterme en la matriz, etcétera, comentarles qué es lo que esperamos de la matriz, me gustaría saber si tienen preguntas sobre estas tres estaciones o lo que acabo de comentar. ¿Queda súper claro? Eso me deja feliz. Ahora, la que yo tenía en parte era un poco el tema, ya la contestaste, que tanto era presencial, que tanto era en línea, entonces, bueno, ya quedó contestada con la explicación que existe de la primera etapa y de la segunda etapa y que queda claro que hay por lo menos una semana de movilización donde vamos a estar, donde tenemos que gestionar. Por mi parte, esa era una de las preguntas que tenía. Hay una cosa que sabemos, ¿vale? Cuando decimos este día 15 personas inician el proceso, seguramente en la segunda etapa a lo mejor alguien se va a caer porque no puede venir, porque... pero no queremos que por esa razón a lo mejor no viene a la semana entera de lo que hacemos al proceso. Pero la idea es juntarnos, pero tampoco que sea dejar abajo a personas simplemente por el tema económico. Por eso también planteamos que la segunda etapa, si lo gestionamos económicamente y podemos cobrar gente que viene afuera, etcétera, también como equipo se logre equilibrar eso, a lo mejor tratar de ayudar a gente que no tiene los recursos para venir y eso habla de transparencia, por lo tanto, si ven también y esto yo se los adelanto, si ven la idea de que el curso también transparenta un modelo de gestión colaborativa en sí, ponernos en práctica. Porque una cosa es hablarlo, ir a seminario, etcétera, y otra cosa es ponernos los zapatos y en los pantalones y en el cuerpo de decir, oye, yo tengo que generar empatía con alguien o favorecer más economía o esforzarme para que venga, a lo mejor si lo hacemos en Madrid, no quiero direccionar que lo hagamos en Madrid, pero a lo mejor te toca a Nalia, perdón, Marinel, tú quieres venir de Venezuela, bueno, ver cómo podemos ayudarte a venir, si fuera el caso que no tuviera los recursos y nos dijera, oye, puedo cubrir tanto. Entonces, eso también, la idea es que haya un reto como grupo, ¿vale? una pequeña gestión en estos modelos que al final no lo vamos a encontrar y no lo encontramos en la vía diaria, ¿vale? No sé si hay más preguntas. Entendí un marco de tiempo para la práctica, para la tercera parte, la tercera estación de tres años, o sea, para realizar y no es mucho tiempo, digo yo más que nada, por no perder la energía. No, no, porque hay gente que puede seguir su propio, no quiere decir que nosotros, a ver, este curso no está centrado en que le entreguemos a alguien un título, obviamente le vamos a dar un cartón, le vamos a decir, usted hizo la primera, segunda etapa, lo que sea, pero también entendemos que hay personas que necesitan masticar esto, ganar experiencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Tres años también algo que podría decir ¿por qué no diez? Por poner un tiempo, ¿vale? También porque los TGRS Lab los hacemos en un lugar y otro, la idea de ir haciendo uno en España y otro en Latinoamérica, entonces tratar un poco también de equilibrar eso. Entonces, también vamos a aprender todos acá, aquí estamos, si ustedes ven, estamos poniendo en un solo programa todo lo que hemos hecho o hacemos en TGRS, por lo tanto, nada de lo que hay ahí es nuevo, simplemente lo nuevo, lo innovador es ponerlo todo junto y trabajar con un equipo constante. Aquí hay otro tema que lo hemos hablado con muchos de ustedes que están acá, nosotros nos van saliendo proyectos en Colombia, en Argentina, en Chile, y siempre tenemos que estar haciendo como equilibrio y nos interesa tener personas que faciliten TGRS y que en algún momento, oye, si sale un proyecto en alguna parte, decirle, oye Mariano, en Mendoza, tal, o Luis Felipe, en Colombia, etcétera, que está la Alejandra, hay personas que colaboran hoy día con TGRS, pero la idea es reforzar eso, ¿vale? O contigo, Giovanna, en Valencia, que sigue. Como hemos colaborado, con muchos de los que están aquí hemos colaborado alguna vez y la idea es profundizar esa colaboración, también una de las razones del curso, ¿vale? ¿Alguien podría decir esto está un poco hippie porque no terminamos de cerrar fechas? Bueno, ahora lo vamos a ver, no es tan así, hay todo un orden detrás, hay toda una esquematización de toda la metodología TGRS, por lo tanto, la navegación, si bien vamos a navegar en el caos, siempre va a haber un soporte detrás, ¿vale? Y en eso sintámonos tranquilos, tranquila, que hay que creerle a los procesos, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo, si no entramos a ver el documento de la matriz. Yo lo comento a nivel general. Vale, veo caritas por ahí como la de Celia, etc. Más de alguno a lo mejor va a decir hasta aquí llego. Bueno, vamos a ver qué pasa al 30. Voy a compartir el documento y lo voy a comentar brevemente y ya el resto va a ir siendo ya cerrar con preguntas o ya una última ronda de lo que cada uno opina. Bueno, la matriz es un documento que hemos generado un poco para no decirle a ustedes autoorganicen completamente el proyecto, sino que básicamente con una estructura que tiene que ver con lo que anteriormente les comenté. ¿Vale? Entonces, actividad y práctica en la escuela TGR en este apartado tendrás que proponer, bueno, el documento tiene tres partes, ¿vale? Esta matriz tiene tres apartados, la idea es que ustedes lo puedan complementar y la idea ojalá entregarlo por ahí hablábamos del 30 de diciembre, no está acá y nosotros como equipo de TGR que hay un equipo por ahí que está Viviana y está José Luis que ahora no están, ellos son parte de la directiva TGR Viviana vive en Barcelona, es de Colombia, José Luis vive en el País Vasco y ellos van a estar acompañando el proceso, ¿vale? José Luis trabaja en una de las empresas del grupo NER que participan de modelos colaborativos, horizontales de trabajo, lleva muchos años de experiencia con estos tipos de modelos de gestión colaborativa, sabe cuándo funciona algo y no funciona y Viviana viene de trabajar bastante tiempo todo lo que tiene que ver con temas relacionados con el ser humano, ¿vale? Y yo voy a complementar al equipo con todo lo que tiene que ver con la experiencia de TGR digamos en su parte metodológica, por lo tanto los tres vamos a estar en el equipo acompañando vuestro proceso, ¿vale? La idea que la matriz tiene tres apartados de la escuela TGR propuesta de gestión económica y lista participante, son los tres temas que tienen que sugerir el equipo que quiera hacer el proceso, ¿vale? Pueden usar este mismo documento, entonces en la partada de actividad y práctica en la escuela la idea es poder complementar las actividades que vamos a desarrollar o tener un esbozo de las tres primeras, de las dos primeras estaciones, de la metodología TGRD, ¿vale? La estación metodología TGRD y la estación articulación colaborativa. Entonces, ¿cuál es la idea de estas dos estaciones? Por un lado, nosotros le hemos dejado aquí las siete cápsulas o siete momentos en que vamos a trabajar con su fecha, más o menos una horquilla de fecha entre el lunes 17, por ejemplo, la primera entre el lunes 17 y el viernes 28 de febrero, ¿vale? La idea es que les colocamos ahí el tema a desarrollar, ¿vale? Está el nombre del tema y el tiempo aproximado de trabajo del tema. El primer tema inicio e introducción, el segundo es desde el individualismo a la colaboración, si ustedes se dan cuenta tienen que ver con los titulares del libro TGRD, sobre todo a partir del tema 2, ¿vale? Ahí hay una pregunta, ¿qué contenidos vamos a trabajar en esas cápsulas? Están a modo de preguntas que tienen que ver con unos manuales que hay en TGRD que ahora los vamos a reeditar y van a hacer, además del libro, hay unos manuales que van a acompañar este proceso y por último, lo que está con amarillo es lo que tienen que completar ustedes y aquí hay tres cosas, proponer una fecha y posible horario, ¿vale? Como sabemos que hay gente de España y gente de Latinoamérica, hay que definir un horario. ¿A quiénes les gustaría invitar a la charla? ¿Se acuerdan que yo les dije nos vamos a juntar tres horas pero la primera hora es que invitemos a alguien en relación al tema de la horquilla a la semana, ¿vale? La idea es que pongan tres posibles personas con el tema y ojalá el LinkedIn de esta persona para que en su momento cuando tengamos que decidir podamos ver un poquito el perfil, ¿vale? y hay una tercera columna que tiene que ver con qué temáticas les gustaría compartir, ¿vale? Publicar en el chat de TGR u otros mecanismos de publicación que tenemos para conversar con la comunidad. Esto implica que hay que animar la comunidad. Bueno, algo que no he comentado es que ojalá del grupo de día de 15 personas tengamos una o dos personas que hagan una labor de articulación, ¿vale? Ojalá que esas personas a lo mejor consideremos su trabajo como parte de los aportes que hagan económicamente, ¿vale? La idea es que tengamos personas que animen un poquito, que ayuden a levantar la sesión virtual, que calendaricemos actividades, etcétera. Que tengamos apoyo de esas 10 o 15 personas, ¿vale? Obviamente que en eso los vamos a acompañar desde TGR no hay ningún problema y vamos a abrir un poco los mismos herramientas de TGR desde el calendario, las cuentas de email, el drive, el zoom, qué sé yo, todo lo que vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, esa sería la primera matriz a rellenar. La segunda matriz, bueno, acompañándose a matriz es que pongamos algún indicador, ¿vale? Nos tenemos que medir en alguna cosa. Entonces, por ahí hablaba de número de personas externas del grupo conectado a la charla, qué sé yo, con un número de personas del grupo de la escuela TGR desconectados, etcétera, ¿vale? Porque esto es importante al proceso, no sería muy bonito en el proceso que hubiéramos 15 inscritos y que hay 3 en la charla, ¿vale? Entonces, tampoco vamos a poner un porcentaje como se coloca en la escuela de negocio de asistencia, pero que nos coloquemos algunos indicadores para estar midiendo cómo vamos, ¿vale? La segunda estación, la idea es que usted haga una propuesta general en términos de qué, de fecha de inicio, ¿cuándo a usted le gustaría que iniciemos las reuniones previas de organización del circo TGR? ¿En qué fecha estimativa, más o menos, una horquilla, no es necesario poner una fecha cerrada de inicio de cierre del circo TGR? y las fechas posteriores de cierre. Alguien se pregunta, a lo mejor se pregunta, la segunda estación hay que iniciarla después que terminemos la primera, puede ser un proceso en paralelo, no que inicien los dos en paralelo el mismo día, pero a lo mejor cuando llevemos la mitad de tiempo o la mitad de recorrido, vayamos por la cuarta cápsula de la primera estación, podamos iniciar el trabajo de la segunda estación, eso va a depender bastante también cuando ustedes se propongan hacer el circo TGR y dónde, etc. También esto es la idea de ponerle indicadores, como yo, aquí también la idea es ir pensando que ustedes planteen dónde hacerlo, pero también si quieren invitar gente afuera, si quieren cobrar, etc. Y por último, la propuesta de gestión, el segundo punto, no es lo último, el tema de gestión económica, la idea es que ustedes propongan un modelo económico que esto sea sostenible, tanto para la primera estación como la segunda estación, siendo la segunda estación la más compleja, porque tenemos que hacer esto en un lugar, la experiencia que tenemos de los Minilabs, yo comentaba, lo de Buenos Aires está saliendo a muy bajo costo, el Minilab que hicimos tanto en España como en Madrid como en Valparaíso, salió a 25 euros, porque básicamente nos conseguimos en los lugares, cada uno se hizo cargo de su logística o hubo apoyos, si alguien se tenía que quedar aquí en Madrid, me acuerdo que le dio una mano a alguien o en Valparaíso, qué sé yo, y básicamente la cuota que se colocó fue para cubrir la parte alimentaria, entonces acá se podría hacer algo parecido, pero a lo mejor cobrando un poquito más a los que vienen de afuera para cubrir algunos gastos internos del equipo, ¿vale? Y la idea también es hacer una propuesta económica para la primera estación, y eso se ve acá. ¿Qué tan complejo quieren hacer esa propuesta económica? Ustedes la hacen, hay una forma de financiación por ahí, hemos hablado que la forma de financiación no sea individual, sino que sea colectiva, ¿vale? La idea no es esperar que si vienen 15 y cada uno vamos a pagar 20 euros, no, oye, vamos a pagar 500 euros todos juntos, ¿vale? Ya veremos en la manera en que se recopila ese dinero si son todos de todos lados, eso nos podemos hacer cargo de la asociación. Y la tercera parte y la última es colocar la lista de personas que va a participar, ¿vale? Ya está bastante filtrado, una pre-inscripción, ahora hay un grupo en WhatsApp, la idea es que el grupo en WhatsApp siga trabajando, y a nuestro dolor son 15, pero también tiene que ver con que cada uno aquí sea sincero y sincera y diga yo puedo hacer esto o no lo puedo hacer, ¿vale? Porque estoy cerca, porque vivo lejos, porque tengo tiempo, porque no tengo tiempo, etcétera. La idea es evaluar eso, ¿vale? No un tema de hacer un filtro por hacer un filtro, sino que con el grupo de personas que vayamos si son 10, seamos 10 que vamos a empezar y ojalá terminar y que podamos estar en todo y nos podamos ayudar. Eso en términos generales. ¿Preguntas? ¿Dudas? Cristian, el listado es que lo rellena, porque claro, yo me pongo en el listado, pero alguien tiene que decidir quién entra en ese listado, ¿no? Eso es parte de ponerse de acuerdo, Paco. Ya. Bueno, hombre, sería interesante que todos pudiéramos conocer los proyectos de todos por si yo, por ejemplo, o mi proyecto formo parte y puede ser algo bueno, pero si yo no conozco los de los demás, es algo, no sé, que debería de conocer todo el mundo los proyectos de todos, Para que podamos decir, oye, mira, pues estos son los proyectos más importantes que pueden aportar más valor. Ahí viene mi respuesta a Paco y decirle están todos en un chat y aquí pueden empezar por donde quieran. Esta es parte del caos organizado y hay que, digo también que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿vale? No tendría sentido hacer el curso si no nos ponemos de acuerdo en los mínimos. ¿Ya? Entonces, me parece súper bien lo que dices tú en términos de conocernos, de también establecer las prioridades que cada uno tiene para hacer esto, de la generosidad que algunos tengan o la necesidad en términos de llevar adelante el proceso tanto económicamente como de participación, etc. Pues a mí me parece también muy indicado hacerlo por escrito. Probablemente puede ser en el mismo WhatsApp que cada quien haga su descripción y cuál es el campo de trabajo para poder ir profundizando más en el tema. Sumándome a esto, también me parece interesante, o sea, creo que es súper importante el que todos conozcamos qué es lo que estamos haciendo los demás simplemente por empezar ya a generar ese momento de red. pero a lo mejor no necesariamente las personas que tengan los proyectos más interesantes van a luego ser las personas que estén a lo mejor en esa segunda fase por a lo mejor tiempo o por a lo mejor localización. A lo mejor si es en México, por mucho que mi proyecto sea súper interesante, a lo mejor yo no puedo ir. Entonces sí que no sé, me sale también esa otra cuestión, ¿no? en plan de estamos valorando solo el interés de los proyectos y todas las variables que hay alrededor. Yo creo que eso es importante y lo que cada una está diciendo, Paco, Ana, Ana Cristina y Celia, son los detonantes que nosotros decimos cuando nos tenemos que organizar. no es solamente a veces un proceso y definir fechas sino que muchas variables incluidas las biológicas, las de capacidad económica, las de interés, etc. Me acuerdo una vez esto como un poco como anecdotario pero que al final es lo que pesa en un encuentro con un grupo de personas en un lugar X no voy a decirlo el tema es que cada uno quería presentar lo bien que hacía algo, ¿vale? lo bien que lo hacía en un lugar con muchas condiciones y le dimos vuelta a la tortilla a eso en términos de oye, los que sabemos mucho y estamos en lugares privilegiados ayudemos los que necesitan la ayuda de nosotros porque están en lugares menos privilegiados, ¿vale? Entonces, eso también habla de que la colaboración necesita muchas veces no solamente de que tengamos el mejor proyecto sino también de cómo generamos empatía y ayudamos en un equipo a los que a lo mejor necesita que los apoyemos, ¿vale? Lo digo porque esa es una variable más que puede aparecer, nos aparecen en los condicionamientos de trabajo colaborativo. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Sí, otro tema que habría que ver también en función de los proyectos y la cantidad es la ubicación geográfica de ese circo porque España tiene una buena cantidad y Sudamérica tiene una buena cantidad y creo que el gran problema puede estar en el cruce del océano, no tanto en el proyecto y hasta se podría pensar en dos instancias de reunión, digamos. A ver, voy a comentar una cosa, yo estoy súper sensibilizado con el tema del clima y el estar viajando en avión, etcétera, etcétera, ¿vale? El tema online nos ayudó un montón pero también lo presencial es importante. Pero también comentarles cosas, hay fechas en el año donde los tickets de avión a ciertos lugares no son tan caros, ¿vale? Yo acabo de ir a Perú hace dos o tres semanas por 600 euros en Iberia y de vuelta en horario premium, horario premium me refiero en trayecto premium, así que no tenía escala ni que tuve que ir a Estados Unidos para la vuelta, etcétera. Entonces, también miren eso, hay momentos y fechas en el año donde no es caro ni ir ni venir, ¿vale? Y hay puntos intermedios que podemos encontrar que nos ayudan a todos llegar, ¿vale? Ojo con esto, que a lo mejor dicen, oye, son cinco en España y son todos repartidos por Latinoamérica, ojo con eso, traten de hacer ahí una gestión porque se puede hacer. Yo la hago bastante cuando viajo, ¿vale? No, por eso mismo decía, depende cuántos sean y cómo se vuelva, entiendo que hay algún lugar que por ahí sea mucho más cómodo para todos, pero bueno, está buena la acotación de los precios también. Sí. ¿Quiero hacer alguna, me gustaría hablar un poquito? ¿Puedo? Bueno, como tú planteaste, Cristian, es un modelo por etapa, ¿no es cierto? Entonces, creo que bueno, que genera harta ansiedad, a lo mejor pensar al tiro en la etapa del LAPS, cuando recién estamos comenzando, pero es natural porque hay varias personas que no han vivido ese proceso de ponernos de acuerdo, pero yo creo que a lo mejor podríamos concentrarnos en la primera parte, en la primera parte, porque ya va a ser aprendizaje, digamos, ahí tú tenés, bueno, Cristian dice 15 y a lo mejor vamos a quedar menos, pero a lo mejor en la primera etapa vamos a participar los 25, por ejemplo, en la segunda etapa vamos a quedar 15 y en la tercera a lo mejor vamos a terminar 8, porque es súper natural, pero eso no significa que en cada etapa del proceso que participemos no haya aprendizaje, a lo mejor a mí me basta con participar en la primera etapa y por diversos motivos, porque puedo, porque quiero, o porque la vida de repente me mandó para otro lado y no puedo seguir la segunda etapa, pero yo ya tengo la primera etapa. Entonces, a lo mejor concentrarse en poder generar esta primera etapa, no tan ambiciosamente teniendo en cuenta lo demás y después que ya afiancemos las primeras cosas básicas, nuestro aprendizaje, el conocerse entre nosotros, vamos a poder organizar la segunda etapa, que también con Cristian hemos tenido la experiencia de organizar, yo como participante primero y que también que al final aprendí instancias donde ha salido gratuito la sala, la empresa ha participado y ha financiado algunas cosas, entonces al final, por ejemplo, yo me fui a España, bueno, no será tan barato que fue una etapa no tan, pero en realidad el curso en sí mismo no salió muy caro, ¿ya? Entonces, es como que en el fondo el pasaje es equivalente al curso que tú puedes tomar en otro lugar, en formal, digamos, como en lo tradicional, ya que como los costos de operación y logística se trabajan para cubrir la experiencia, generalmente el costo de la actividad es económico, entonces al final lo que hay que financiar es el pasaje y que es equivalente a tomar algún otro curso en algún otro en alguna otra organización, ¿ya? Es algo que se lo dejo planteado porque yo lo he visto, o sea, no sé, me sale mil dólares certificarme en un programa por tres días o una semana o un poco más, bueno, pagando anticipado, pero acá puede salir, no sé, como 100 dólares pero tengo que cubrir yo mis costos. Entonces al final como que sumando y restando puede ser lo mismo que certificarse o hacer algún otro curso en cualquier parte del mundo, digamos. Entonces, a lo mejor podríamos hacer esta etapa de autoorganización e ir conversando y ahí está un poco con el Cristian, con la propuesta como el 30 de diciembre yo encuentro que es como muy luego para tener todo, todo, todo resuelto, pero a lo mejor tener la primera etapa ya resuelta, cuánto vamos a a cobrar, cómo nos vamos a organizar, la primera parte más teórica y dejar, a lo mejor si alcanzamos y tenemos ese nivel de avance, nos vamos poniendo de acuerdo en la etapa 2, porque si no siento que igual va a generar, bueno, es que este es el tema de la incertidumbre, podemos trabajar todo antes y podemos tratar de tener todas las respuestas, pero también están pasando tantas cosas que están cambiando, ¿cierto? Que a lo mejor las cosas que propongamos vivir en tres meses nos van a servir, a lo mejor también eso puede pasar, a lo mejor vamos a decir, oye, hagámoslo en Chile y resulte que va a pasar lo que pasó acá en Chile que de repente aquí que van a embarrar y no sabemos, entonces, también estoy de acuerdo que a lo mejor podemos hacer dos laboratorios, como dices tú, Mariano, y hacer dos experiencias, replicarla, también se puede, y a veces si podemos participar de las dos, bienvenido, si puedes participar de una también, así que yo creo que no hay que cerrarse a esa posibilidad. Ahora, lo que yo les invito a todos es que no nos enfoquemos tanto en el resultado, sino que nos enfoquemos en el aprendizaje, ¿ya? Porque esta forma de trabajo colaborativo y este cambio de switch que por lo menos a mí me pasó cuando trabajé, cuando estuve en el acto hosting, no sé si lo ubican, que es el viaje, en el fondo, lo importante es el viaje, el viaje. Entonces, no tanto que como decir, bueno, yo voy a poner mi proyecto porque al final vamos a ver cuando conversemos y vamos a decir, oye, mira, este proyecto nos gustó, sí, este no, como dice el Cristian, y ahí va a surgir en ese momento esa solución, no vamos a poder tomar todas las decisiones por anticipado y ese es el viaje que es desafiante. Ahora, yo los invito, la invitación y creo que el Cristian también, a que vivamos el viaje y que en el viaje vamos a ir aprendiendo el trabajo colaborativo. Yo lo hablo desde mi experiencia súper formal, muy estudiosa de muchos títulos que tengo, pero lo que más me ha quedado del aprendizaje del trabajo colaborativo acá es esto, es ponernos de acuerdo, fijar las fechas, compartir los documentos, conversar cuánto vamos a cobrar, qué vamos a hacer, todo eso porque uno lo vive y es desafiante, pero al final ese aprendizaje nadie, cualquiera desde la teoría no lo puede, no lo puede explicar porque no lo vive. Entonces, este es un nuevo cambio de paradigma. Y bueno, esa sería mi propuesta, no sé si al Cristian le parece, igual podríamos hacer el esfuerzo de hacer una planificación hasta la tercera etapa, pero a lo mejor también tendríamos que ponernos de acuerdo juntos hasta dónde podemos llegar. Esa es una propuesta. Gracias Roxana. Yo comenté algo que el documento no es estático. Ustedes pueden definir la primera etapa la vamos a hacer en este tiempo y la segunda etapa vamos a hacerla después que terminemos la primera, a lo mejor siguiendo un poco lo que dices tú, conoce, no, etcétera, etcétera. Entonces, también ustedes hablen los supuestos y modifiquen el documento de acuerdo a su interés también. Lo malo sería que nosotros cerráramos el proceso y dijéramos esto así, así y así porque sabemos que eso no funciona así. No tiene que ver con nuestra filosofía. Por mucho que yo soy muy cuadrado en algunas cosas, la vida me ha enseñado, entre Cazarrero, Cuchillo y Palo, la vida nos enseña que las cosas son todas variables y lo que dice Roxana es cierto, esto va a ser un viaje, la primera etapa va a ser un viaje que nos va a cambiar seguramente la manera en que estamos proyectando la segunda. Si se plantea por ABC que por diferentes temas de costo de viaje hay que hacer un circo en Latinoamérica y otro circo acá o esperar un año, bueno, eso va a ser parte un poco también de lo que plantea el grupo. Una cosa es el diseño inicial y otra cosa es lo que el grupo también vaya autogestando gestionando en esto que decimos un poco caórdico. Vamos a tratar, vamos a intentar que el proceso, que la primera etapa sea clave para desarrollar la segunda pero no aseguramos lo que nos vamos a encontrar porque siempre va a depender de las personas. Y como dice Roxana, porque hay un estallido social como el que hubo en Chile o los problemas que tenemos en Argentina, por ejemplo, para organizar el Minilab, para cubrir los temas económicos no les digo, no tanto por pagar sino la manera en que recopilamos el dinero está haciendo un pequeño ejercicio de flexibilidad y de confianza. La gente dice, oye, vamos a pagar esto por mano, vamos a hacer esto porque hay corralitos, no lo dicen directamente, pero la gente no puede estar sacando mucho dinero ni eso, tampoco estamos cobrando mucho. pero contarles esas historias que nos vamos a encontrar por supuesto en cualquier circunstancia. Bueno, ya llevamos más de una hora y me gustaría ir cerrando, ¿vale? Por último, para cortar la grabación para que los que la van a escuchar no les quede algo infinito. Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, está clave. Si no corto la grabación, igual nos podemos quedar aquí si necesitan conversar un poco más. Cristian, yo que soy bastante nuevo en esto de este sistema de trabajo, para entenderlo un poco desde la mentalidad empresarial, esto es como una especie de mastermind, de mente maestra donde todos nos unimos para un fin, un proyecto en común, unamos conocimiento para dar un conocimiento más profundo del que tenemos cada uno individual, mente, es lo que yo entiendo. Y por lo que yo lo entiendo, tenemos que definir, aunque sea todo libre y sea muy flexible, pero una cierta de roles, unos ciertos roles los tenemos que definir, ¿Quién lleva el rol de... el que lleva y gestiona el tema económico? ¿Quién gestiona el tema de las reuniones? ¿Quién gestiona qué se va a ver en las reuniones? ¿Qué? ¿Sabes? Algo de eso sí lo tenemos que ir viendo. No sé, para yo entenderlo desde mi mente empresarial clásica, ¿no? ¿Tú lo contestaste? Sí. ¿Cristian? Dale, Ale. Que yo también quería un poco estar escuchando a todos hablar, también estoy como en una etapa como incierto, sin saber mucho en qué va a terminar todo esto, pero estoy de acuerdo con lo que dice Paco y lo que dice Roxana, que primero armemos una estructura, una mínima estructura y que vayamos por etapas pequeñitas para poder avanzar. Entonces, primero nos recuerdo desde dónde vamos a trabajar, cómo nos vamos a comunicar y ahí veremos qué pasa. Porque siento que falta, o sea, esta es la reunión contigo, pero nos falta después de esta reunión una reunión sin ti para ver cómo nos organizamos. Sí. Comentar varias cosas, eso que dices tú es cierto, ¿vale? Ustedes ya tienen un chat donde están, ustedes más otras personas, ¿vale? Por lo menos un 70%, un 75% de los que están en el chat están aquí. Segundo, que si necesitan el Zoom, la plataforma de TG Red, etcétera, con que nombren una persona que articule, yo le puedo dar las claves del Zoom, de esto, lo otro, para que llame a reuniones, convoque, si necesitan apoyo, o yo mismo se los puedo dar, ¿vale? A mí no me cuesta nada dejar programar cosas sin que yo necesariamente esté. Tampoco se trata que no esté, si ustedes necesitan ayuda, yo no quiero actuar aquí como el, ni tanto José Luis, ni como Viviana, que están acá, queremos actuar de profesores que estamos esperando que los alumnos hagan su tarea. Tampoco se trata de eso. Si nos necesitan invitar para que, oye, alguien nos articule desde el inicio un poquito, también lo podemos hacer, ¿vale? Entonces, lo que ustedes necesiten para esta primera etapa, más que primera etapa, para esta etapa previa, nos lo dicen, ¿vale? Lo importante es que ustedes se pongan de acuerdo. Nosotros vamos a facilitar que eso suceda, porque otro de los temas que ustedes van a aprender en este curso o que intentamos que potencien y fortalezcan es facilitar equipos de trabajo colaborativo, ¿vale? Cada vez más se está poniendo en boga, empiezan a haber cursos de posgrado, etcétera, de cómo facilitar procesos organizacionales colaborativos de equipos de trabajo. Y aquí lo vamos a aprender, ¿vale? No lo vamos a aprender a golpe de leer el libro o de ir a escuchar a tal o cual persona, sino también involucrando desde el cuerpo el aprendizaje en esto. Entonces, lo que estamos hablando de eso es facilitar equipo, donde hay que identificar roles, como dice Paco, donde hay que ir por etapas secuenciales aplicando el concepto de gestión en activa, ¿vale? Que es como una obra teatro. Si la obra, si la escena no está bien, tengo que seguir ahí madurando. Si la obra la logré o la escena la logré, paso a la siguiente, pero si no está bien, tengo que dar un paso atrás. Y eso no va a pasar en las estaciones, ¿vale? Y lo que dices tú, bueno, hay que coordinarse, no nos vean a nosotros como lejanos, sino que si va a ser una reunión y podemos estar, como ocurrió esto un poco espontáneamente, igual les dije, oye, el lunes puedo, el martes no, para eso se hizo un doodle, ¿vale? Nos ayudan eso. Algunos ya con esta conversa dicen, no, esto para mí se está poniendo medio difícil o extremo, o a alguien le puede entusiasmar mucho. También en eso hay que ser sinceros de cómo seguimos y quiénes siguen, ¿vale? Por ese lado. Bueno, yo voy a cortar la grabación, si quieren quedamos conversando, si necesitan conversar. Esto lo vamos a subir a YouTube, lo voy a poner en formato, bueno, lo voy a poner en una lista y lo voy a compartir, ¿vale? Bueno, voy a cerrar esta parte de la conversación, pero me gustaría que después nos despidiéramos cada uno, el que quiera, comentando alguna cosa o haciendo un check-out, lo que decimos despedida de la conversación. Bueno, hasta luego a todos y a todos y seguimos la conversa por el chat. Voy a cortar la grabación. ¡Gracias! ¡Gracias!